Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo ¿Cuál es tu canción favorita de Descendientes 1? La mía como tal, la canción es If Only, pero el momento musical es The Dimension No sé si se entiende, o sea, me gusta mucho lo que dice la canción de If Only Pero el momento de cuando cantan The Dimension creo que es mi momento favorito ¿Cuál es la tuya? Deja tu respuesta aquí abajo Y recuerda que todos los comentarios aparecen al final del video Estamos cada vez más cerca del estreno de Descendientes 4, El Ascenso de Red Y si tú como yo te quieres preparar viendo las primeras películas pero no tienes tiempo de verlas En este video haremos el resumen de la primera película Pero bueno, no hagamos más larga esta introducción y comencemos con el resumen de Descendientes 1 La película comienza con Mal contándonos que hace 20 años la Bella y la Bestia se casaron Y ellos han decidido unir a los reinos y formar el reino de Auradon Aquí vivirán todos los héroes y princesas de los clásicos de Disney Y a los villanos los encerraron en la Isla de los Perdidos Donde rodearon la isla con una barrera para que ahí los villanos no pudieran escapar ni hacer magia En la actualidad el hijo de la Bella y la Bestia Ben va a cumplir 16 años Y ya tiene su primer decreto oficial que es invitar a 4 hijos de villanos a vivir en Auradon Pues ellos no tienen la culpa de los delitos de sus padres Los chicos a los que él invita a Auradon son Mal, la hija de Maléfica Evie, la hija de la reina malvada Carlos, el hijo de Cruella de Vil Y Jay, el hijo de Jafar Es en ese momento cuando nos vamos a la Isla de los Perdidos Y tenemos la introducción de estos 4 protagonistas Mientras cantan Rotten to the Core Al terminar esta canción Maléfica notifica a los chicos Que han sido invitados a asistir a la preparatoria a Auradon Ellos no están tan contentos con esa idea Pero Maléfica les dice que tiene un plan detrás de todo esto Que es que ellos vayan a Auradon Roben la varita de la madrina Con eso puedan destruir la barrera alrededor de la Isla de los Perdidos Y así ella pueda apoderarse del mundo de los héroes y de los villanos La reina malvada le da a Evie su espejo mágico Maléfica le da a Mal un libro de hechizos Y es así como los mandan en limusina hasta Auradon En Auradon ellos son recibidos por Ben, a quien ya conocemos Por Audrey, que es la novia de Ben y la hija de la Bella Durmiente Y por el Haga Madrina Que les dice que en Auradon como tal ya no se usa tanto la magia Sino que viven como personas más normales Por lo que ella ya no usa su varita mágica Pues ya no la necesita Ben y Audrey les muestran un poco el lugar Hasta que los dejan con Doug que los lleva a sus habitaciones Y ahí en la habitación ellos empiezan a planear Qué es lo que van a hacer para poder robar la varita de la damaadrina Con ayuda del espejo mágico de Evie Descubren que la varita está en el museo de Auradon Por lo que ellos no se hacen esperar Y deciden ir al museo para robarla esa misma noche Ellos al llegar al museo obviamente ven que hay un guardia Pero Mal lanza un hechizo para hacerlos dormir Y lograr infiltrarse en el museo En el museo están todos los objetos mágicos de los clásicos de Disney Como la Rueca de la Bella Durmiente La Lámpara de Aladín La Rosa de la Bella y la Bestia Y son algunos de los que me acuerdo Asimismo en el museo por alguna extraña razón Están cuatro estatuas de villanos La estatua de Maléfica De la Reina Malvada De Jafar Y de Cruella de Bill Yo creo que Ben llegó a este museo y dijo Si yo tuviera que elegir a cuatro hijos de villanos Creo que serían los hijos de ellos cuatro O sea el museo también ayudó para que Ben tomara su decisión Mal y Maléfica tienen un número musical que sucede en la mente de Mal Que se llama Evil Like Me Donde Maléfica básicamente le dice Tienes que ser mala como yo Aprender de lo que yo hago Para que podamos gobernar el mundo Básicamente dice esta canción Sin embargo después de cantar este número musical Encuentran la varita Pero no la logran robar porque tiene un escudo Y cuando Jay intenta tomarla Suena una alarma por lo que tienen que huir Al día siguiente Mientras los cuatro chicos toman una clase de bondad con el hada madrina Conocen a Jane La hija del hada madrina Mal la sigue al baño Y se da cuenta que Jane es una chica muy fácil de persuadir Pues es tímida No se siente bonita Y Mal la ayuda con eso Pues lanza un hechizo para cambiarle el cabello Cuando Jane le dice Ok ahora arréglame la nariz Si pudiste regalarme cabello con tu libro de magia Ahora arréglame la nariz Y Mal le dice No puedo porque mi magia no es tan poderosa Pero ¿sabes quién si puede? Tu mamá El hada madrina Si pudo hacerlo con Cenicienta Que no puede hacerlo con su propia hija A Jane le encanta esta idea Y le dice a Mal que va a invitarla Cuando el hada madrina use su varita Sin embargo Mal no sabe cuánto tiempo va a pasar Para que eso suceda Por lo que ahora solo les toca esperar Y un poco adaptarse a lo que es Saburadon Y la verdad creo que no les está saliendo nada mal Jane es aceptado en el equipo de Tourney Cuando el entrenador ve la fuerza que tiene Y cómo puede ser un gran miembro para el equipo Ben le ayuda a Carlos a vencer su miedo a los perros Miedo que su mamá le había puesto Pues le dijo que todos los perros del mundo Eran terribles y malos Y Carlos de alguna forma encuentra en Chico Una mascota y un nuevo amigo Evie conoce a Chad El hijo de Cenicienta Y se hace la tonta para gustarle Pero lo único que logra es que Él la obligue a hacer su tarea Por lo que a la par También conoce a Doc Quien la anima un poco a que Se dé cuenta que no necesita Hacerse ver la tonta Para realmente demostrar lo que es Y que no necesita un príncipe Sin embargo un poco Evie No quiere entender esta situación Después Lonnie La hija de Mulan Acude a Mal Para que ella también Tenga su cabello bonito Como el de Jane Y Lonnie le paga a Mal Por lo que un poco mal Empieza a ser popular Con todas las chicas Pues todas ahora tienen Un cabello increíble Y Audrey se pone súper celosa Porque si todas las chicas Tienen un cabello increíble ¿Dónde va a quedar ella? Evie les dice A los chicos Que Doc le comentó Que el Hada Madrina Va a usar su varita En la coronación de Ben Por lo que Mal dice Si esa es nuestra oportunidad Para robar la varita Tenemos que estar cerca De cuando el Hada Madrina La use Por lo que un poco Intenta convencer a Ben De que ponga a los cuatro chicos Cerca del Hada Madrina Pero Ben le dice Que cerca de la Madrina Solo van a estar sus papás Y su novia Por lo que en ese momento A Mal se le ocurre Un nuevo plan Y es hacer un hechizo Para enamorar a Ben Ella hace un hechizo de amor En unas galletas Pero justo cuando lo están haciendo Llega Lonnie Y les da el ingrediente Que les falta Una lágrima de tristeza Pues los chicos Le comentan a Lonnie Que a pesar de que Ellos han vivido Con sus padres En la isla de los perdidos Nunca han sentido amor Nunca han recibido amor Por parte de sus padres Por lo que eso hace Que Lonnie llore Lo cual es bastante conveniente Porque eso completa La receta de Mal Mal hace estas galletas Con el hechizo de amor Y le da una a Ben Al día siguiente La cual rápidamente Hace efecto Y Ben le confiesa Su amor a Mal Después del partido De Tourney Mientras canta La canción de Did I mention Mi número musical favorito Como Audrey Como Audrey no se quiere Sentir humillada Porque Ben ya tiene Una nueva novia Y ni siquiera Ha cortado con ella Audrey dice Que ahora ella Va a empezar a andar Con Chad El hijo de Cinecienta Y eso a Evie La pone un poco triste Después de eso Mal tiene que asumir Las consecuencias De su hechizo Pues Ben la invita A una cita En el lago Durante la cita Ben y Mal Empiezan a hablar Y un poco Mal Empieza a conocer Un poco más a Ben Y Ben también A Mal Ben invita a Mal A nadar en el lago Con él Pero ella le dice Que no Porque básicamente Ella no sabe nada En ese momento Mal empieza a tener Una encrucijada No sabe si seguir Sus acciones villanas O si hacer Lo que dicta su corazón Todo mientras canta Una linda canción Que es la canción De If Only Ahí nos damos cuenta Que los chicos Un poco se empiezan A preguntar Si ser villano Es bueno Jay disfruta el Tourney Carlos disfruta La compañía de Chico Evie está disfrutando La escuela Por lo que viendo todo esto Mal decide preparar Un hechizo Para revertir El primer hechizo Que hizo Pues no está bien Que Ben esté enamorado De ella Gracias a un hechizo Por lo que le dará Ahora este cupcake Después de su ceremonia De coronación Sin embargo Antes de la ceremonia De coronación Celebran el día De la familia Donde los padres Van a visitar A sus hijos Evidentemente Los padres De los hijos De los villanos No van Sin embargo En el evento Mal se cruza Con la reina Lea Que es la mamá De la bella durmiente Ella le reclama A Mal Que gracias a lo que Hizo su mamá Ella no pudo ver Los momentos importantes De su hija Aurora No pudo ver Sus primeros pasos Sus primeras palabras Todo por el hechizo Que hizo Maléfica Y comienza toda una revolución En el día de la familia Donde todos empiezan A atacar con todos Y Evie lo único Que puede hacer Es como dormir a Chad Y salir todos huyendo Es en este momento Cuando todos los chicos De Auradon Comienzan a atacarlos Y criticarlos Incluida Jane A quien Mal Le ayudó Por lo que Mal Enojada Revierte el hechizo Del cabello de Jane Y la vuelve a poner Con su cabello feo Que tenía al principio Esto hace que los chicos Dejen de dudar Si ser villano Es bueno o no Porque ya lo que quieren Es irse de Auradon Por lo que deciden seguir su plan Y robar la varita De la madrina En el día de la coronación Ben y Mal Llegan en un carruaje Y Ben le da su anillo A Mal Para que lo use Como su novia Mal no lo quiere aceptar Porque sabe que Ben Se lo está dando Por el hechizo de amor Por lo que ella decide Darle el cupcake Que revierte ese hechizo Y le dice que lo coma Después de la ceremonia A lo que Ben No le hace caso Y se lo come en ese momento Y le dice Vamos a esperar A ver si ya se rompe El hechizo que me pusiste Mal se preocupa Porque Ben Resulta que sí Conoce el hechizo Pero Ben le dice Que el hechizo Desapareció en el lago Que lo que ha sentido Por ella Es realmente genuino Y que obviamente Entiende que Mal Haya usado ese hechizo Porque ella estaba celosa De que él estaba de novio Con Audrey Por lo que acepta Que su novia lo hechice Después de esto Comienza la ceremonia Y antes de que La hada madrina Proclame a Rey Como Ben Le arrebatan La varita Es en ese momento Como con la varita Lanzan un rayo al cielo Que cae justo En la isla de los perdidos Y hace un hueco En esta isla Por lo que Maléfica Aprovecha Y decide usar ese hueco Para huir de la isla Y llegar a conquistar Ahora En el castillo Nos revelan Que quien robó la varita En realidad fue Jane Quien quiere usarla Para ahora sí Verse bonita Como se lo recomendó Mal Pues sabe que la varita Es la que la va a ayudar Sin embargo Ella no es capaz De controlar el poder De la varita Por lo que llega Mal A quitársela Ahí se reúne con Jay Y V y Carlos Pues han cumplido su misión Sin embargo Como que no están seguros De lo que están haciendo Por lo que Ben Habla con ellos Y les dice Dense cuenta Que ustedes No son sus padres Ustedes pueden tomar Sus propias decisiones Que es lo que quieren hacer Mal les dice a todos Que ella es más feliz En Auradon Y que realmente Y V, Jay y Carlos También Todos han encontrado Una razón para ser felices En Auradon Por lo que no quieren hacer el mal Pero justo en ese momento Llega Maléfica Y le exige a Mal Que le den la varita A lo que Mal le dice Claro que no Y se la da A la hada madrina Maléfica con su cetro Congela a todos Menos a ella Y a los cuatro descendientes Y en ese momento Ella toma la varita De la hada madrina Y le quita a Mal El anillo que le dio Ben Mal le dice Que ella no quiere ser mala Que en Auradon Aprendió lo que es el amor Algo que ella Nunca le habían dado Así que con un hechizo Mal le arrebata La varita A Maléfica Maléfica No está de acuerdo Con lo que está viendo En ellos Por lo que decide Convertirse en dragón Para atacarlos Por lo que Mal Se interpone Y le hace notar Que ella no está dispuesta A que ataque a sus amigos Pues ellos no han hecho Nada malo Maléfica intenta controlar A Mal Pero Mal logra resistir Pues la bondad Es mucho más fuerte Que la maldad Y es en ese momento Donde Maléfica Se convierte en una lagartija El hada madrina Se descongela Y le comenta a Mal Que Maléfica Se redujo al tamaño De amor que tiene En su corazón Por lo que Mal Le devuelve la varita A la madrina Y el hada madrina Le da el anillo a Mal Mal le hace saber A la madrina Que fue ella Quien le metió ideas A la cabeza a Jane Y por eso robó la varita Pero Mal le dice a Jane Que su madre tiene razón Y que la verdadera belleza Está en el interior Pues Jane es maravillosa Por dentro y por fuera Después de eso Todos celebran La coronación del Rey Ben Mientras canta la canción De Seri Rafa Afuera del castillo Por lo que la última toma Que vemos Esa man Voltando a la cámara Diciendo que No creerán Que este es el final De la historia Cierto Y ahí es donde termina La primera película De Descendientes Cuéntame ¿Cuál es tu parte favorita De la película? Déjamelo todo aquí En la sección De los comentarios No se te hagan un gran Me gusta Suscribirte Y activar la campana De las notificaciones Para que no te pierdas De una novedad De tus series Y películas favoritas En pantalla Están apareciendo Los comentarios destacados De el último video Así como también Una recomendación Que tienes que ver Y un botoncito Para que te suscribas Al canal Si aún no lo has hecho Gente de YouTube Yo soy Peter Y a ti te veo En el próximo video Chao